Hola, soy Mabel del Departamento de Facturación de Avanza Fibra. ¿Sabes cómo localizar tu dispositivo en caso de pérdida o robo? Si el teléfono es Android, lo único que tienes que tener en cuenta es tener activada la función de localización en tu dispositivo. Para ello, ve a los ajustes de tu teléfono. Selecciona la opción Google y dentro de ella accede a la parte de Encontrar mi dispositivo, donde activarás la función. En caso de pérdida o robo, solo tendrás que acceder a Google con tu cuenta y teclear la frase Donde está mi teléfono. Te aparecerá un mapa con distintas opciones donde podrás bloquear el teléfono, hacer que emita un sonido o borrar los datos que contiene el dispositivo. En el caso de que tengas un iPhone, solo tienes que abrir la aplicación llamada Buscar, que viene preinstalada en el móvil. Una vez dentro, comprueba que está activada la opción Compartir ubicación. De esta manera, cuando quieras localizar o bloquear tu dispositivo, tendrás que entrar en iCloud.com y desde ahí darle a la opción Buscar dispositivo. Ahora ya sabes cómo localizar o bloquear tu terminal. Muchas gracias.